Super Cuties, las pequeñas héroes, con su típero tienen superpoderes. Super Cuties, con su ayuda el mundo vamos a salvar. ¡Super Cuties! Es hora del mejor concurso de talentos de la playa que hayan visto. ¿Están listas? ¡Sí! Les presento a nuestras concursantes... Cici, Kala y Reggie. Y para este concurso seleccioné a una de ustedes para que sea jurado. ¡Gaby! Gracias, Sparky, por confiar en mí. ¡Ahora sí! Bienvenidos a la primera edición del concurso de talentos en la playa. ¿Preparadas? ¡Sí! Bien, la primera participante es Reggie y su tabla de surf. Reggie va a hacer el desafío de surfear la ola más grande del océano. Veremos cómo le sale. ¡Guau! ¡Ah! Eso fue increíble. ¡Felicitaciones, Reggie! ¡Bien, Reggie! Ahora es el turno de la siguiente participante. ¡Kala! ¡La experta en castillos de arena! Veremos qué puede construir nuestra pequeña ingeniera. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ali! Está bien, Ali. No pasa nada. ¿Nadie más? Bien. Entonces la ganadora es... ¡Ah! ¡Vamos, Izzy! ¡Tú puedes! ¡Modo reproductor de música! ¡Wow! ¡Tenemos una nueva ganadora! ¡Felicidades, Izzy! ¡Gracias, papia! Creo que también podría participar.